En una ceremonia emotiva se honró a las mujeres destacadas en diversos roles de comunicación con la colaboración de Canal 6, Cinemateca Nacional y la Red de Jóvenes Comunicadores. El hecho de valorar, de reconocer el trabajo individual de las muchachas sino también como el manejo de la comunicación responsable tiene buenos efectos en nuestro país. Entonces nosotros celebramos en conjunto a la mujer. Tecnificando en la elaboración de guiones, en el tema de locución, en el tema cinematográfico también han venido incursionando las mujeres con diferentes espacios que ha promovido la Cinemateca Nacional, la Red de Jóvenes Comunicadores y diferentes medios de comunicación del Poder Ciudadano. Entre las galardonadas se encuentran figuras que han demostrado su excelencia en el periodismo y la producción de contenido digital. Hoy por hoy nosotros, Nicaragua, podemos decir que hemos avanzado un montón. Somos un país privilegiado porque la brecha de género se ha disminuido grandemente. Somos el país líder en Latinoamérica. Hoy por hoy las mujeres somos protagonistas. Contamos con leyes que nos defienden. ¿Qué países pueden decir que aquí la mujer tiene el 50-50 en el protagonismo en los espacios que antiguamente eran espacios de poder solo para varones? Estos reconocimientos son un paso más hacia la equidad de género en el ámbito de la comunicación, inspirando a futuras generaciones de mujeres a seguir sus sueños y alcanzar el éxito en este campo. Abigail Benavides, TV Noticias.